Música 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 ¿Cómo anda gente? Estamos de vuelta acá en un nuevo episodio de la Masnata Pizza No estuve subiendo videos por la semana porque estuve con mucho trabajo La verdad se la aburré mucho gracias a Dios le estoy pidiendo muchos pedidos vamos a la otra pizza vamos a la otra pizza todavía así que acá, haciendo un poco de pizza hoy es viernes y vamos vamos a sacarle unos cuantos pedidos esperemos que se labure bien que haya un buen laburo y bueno la noche propia está lindo hoy se juntan a comer la gente hoy se juntan todos a comer pizza hoy hay pizza, hoy hay viernes de pizza vamos papá vamos muy bien un saludo especial quiero mandar un saludo especial a todo el barrio Fiorito que siempre me menciona en sus comentarios el hecho que hace todo el disco un saludo enorme a todo Fiorito vamos Fiorito vamos Fiorito carajo el recolector el recolector que no me contestan los mensajes me contestan los mensajes me contestan los mensajes el recolector venite a probar una pizza mas nata pinza no la vas a poder creer el recolector pero bueno pero bueno hoy vamos a mostrar una pizza terminada de jamón y morrón y la vamos a probar el mismo así que bueno vamos a acomodar un poco las cosas organizarnos un poco y volvemos con el producto terminado bueno buenas noches seguimos de vuelta acá en el video ahora les vamos a mostrar lo que es una pizza de pancete y jamón vamos a cortar una pizza estuvimos tomando un poco de vino para trabajar mejor ahora le ponemos un poquito esta técnica saben lo que es esto esto miren esto ajo y perejil nada mas aunque no lo crean en la cocina menos es mas vos si no queres salir en el video no te cruces porque vayas a salir en el video al chino mas salio bien tostada como la pidieron como la pidió Maxi bueno acá tenemos esto es una pizza de panceta ven que no corto bien ahí va esto es una pizza de panceta tiene panceta no? tiene panceta claramente quien prueba? quien prueba? yo solo pruebo? si, prueba quema? quema mucho pero esta buenisimo quien prueba? quema 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 salís en youtube, ya no son más privados panceta y jamón bueno, esto es una pizza de panceta, esto si ustedes piden es lo que llegaría a una pizza de panceta no llegamos a poner las aceitunas que ya se las comimos fue así muy rápido todo pero bueno, ahora comodamos un poco y vamos a sacar una de anchoa para que no sea una pizza de anchoa ahora volvemos bueno, seguimos acá manata pizza la pizza de anchoa sería pizza a la cancha con anchoa a la cancha no es solo con salsa, es un gusto a la cancha generalmente en todas las pizzerías te ponen un poco más de salsa pero bueno, en sí es un gusto se prepara con tomate, con ajo, con albahaca, con oliva, es distinto a la salsa de la pizza es una pizza de ancho bueno que pinta señor manata bueno 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 organizamos un poco y vamos a cortar una de fugaza con musa y la huella y la huella no es pizza de anchoa y la huella no es pizza de anchoa miren lo que es esto miren lo que es esto manata pizza esta exacta pizza es la cancha pueden comprobarlo pueden comprobarlo bueno ahí va ahí va eh y después pueden dejarme en los comentarios cuál es su pizza favorita cuál es la que le gusta más ella se fue una, acá se le corto los dedos jajaja esto es una pizza de fugaza ahí va pizza de fugaza muy bueno muy bueno